... Seguimos en Vivir en Directo para toda la República Argentina en Deporte B Noticias. Momento importante dentro de nuestro noticiero es la hora de regresar a charlar con Oscar Echechurre que está con uno de los jugadores más importantes en la historia de Boca y en este plantel dirigido por el Bajorra Barrena. Oscar. Luciana, así es. Recién marcábamos que íbamos a estar con un protagonista. Una de las figuras de este equipo del Vasco Arroba Rena. Y bueno, estamos con Fernando Gago. Le agradecemos el tiempo que nos brinda un ratito. Bueno, primero, felicitaciones por la paternidad y bueno, cómo estás viviendo este momento de Boca. Bueno, muchas gracias. La verdad que bien. Creo que el partido del domingo por ahí no tuvimos un buen juego como buscábamos nosotros, pero necesitábamos ganar y esa es la ambición que teníamos para lograr los tres puntos y seguir primeros. Fernando, sé que ustedes van partido a partido, pero ¿creen que San Lorenzo, que Gimnasia primero este sábado, después San Lorenzo, van a ser los partidos que marquen el ánimo de ustedes con respecto a lo que va a ser River? Yo creo que Gimnasia es la primer final. Obviamente necesitamos ganar por una cuestión lógica. Después, bueno, obviamente que el partido de San Lorenzo, dependiendo también los puntos que lleguemos a ese partido a los dos equipos, pero va a ser, creo que de acá al final va a ser todos los partidos muy importantes. Por la igualdad o por ahí los dos resultados que se están dando, creo que hay que pensarlos todos los partidos como una final. Entonces eso, y el que menos se equivoque o el que más rápido se recupere de un empate o una derrota es el que va a llegar lo más alto posible. ¿Las virtudes de este equipo cuáles son? Yo creo que tenemos varias. Obviamente que dependiendo también de los rivales, bueno, como con Godoy Cruz por ahí tuvimos que saltar un poco las líneas y ser un poco más profundos y tratar de que los delanteros generen el mano a mano ellos. Y después, obviamente, que también la paciencia muchas veces para tratar de abrir los equipos rivales por las dos líneas de cuatro que se meten un poquito más atrás y salen de contragolpe. Luciana, Roma, los escucha Fernando Gago. Fernando, te saluda Luciana Rubin, que yo también aprovecho para felicitarte por la paternidad, a vos y por supuesto a Gisela, ser extensivo, ese saludo. Y aprovechando que también es algo que a veces no se profundiza dentro de la actualidad de los futbolistas, me gustaría saber en qué te cambió la paternidad. Más allá de como ser humano, en qué te afectó en tu día a día en el entrenamiento, en qué te modificó por ahí ciertas prioridades que quizás tenías antes de ser padre, más allá de que Mateo es tu segundo hijo. Bueno, muchas gracias. Y no, la verdad que no me cambió mucho. Ya con el primero sí, por ahí es un poco más el cambio de vida o de pensar más primero en mi hijo y después en todo lo que seguí. Y ahora es un poquito más pensar en mi hijo y en mi hija y después pensar en nosotros. Pero bien, bien, la verdad que muy contento y la verdad que es un momento único y disfrutándolo. ¿Te dejan dormir, Fernando? O de eso se encarga Gisela y vos cuando tenés que entrenar te dejan descansar. No, descanso, descanso. Pero bueno, obviamente que son chicos y tienen sus días, pero la verdad que sí, me dejan descansar. Y si pensamos un poquito y nos imaginamos que ya pasan algunos años, ellos van a tener la posibilidad de verte, vos todavía sos un jugador joven, pero si tuvieses que el día de mañana ya un poco más maduros tus hijos, explicarle quién fue Fernando Gago en el fútbol argentino, o qué ha dado Fernando Gago en el fútbol argentino, con qué situación, con qué imagen, con qué momento de tu vida futbolística te quedás como para reflejar lo que también representó para vos el fútbol. Yo te digo la verdad, yo trato del día de mañana, hoy son muy chicos obviamente, pero que el día de mañana no hablarles de mí, sino que ellos hagan su vida, que sepan que yo fui jugador de fútbol y nada más, y que me vean como padre, no como jugador. Después obviamente por ahí al nene le va a gustar un poco más el fútbol, o no, no lo sé, va a preguntar más cosas, pero eso va a ir creciendo y se va a ir dando las cosas. Y por ahí en momentos míos creo que de toda la carrera que hice y de todos los clubes que jugué saqué algo para tratar de mejorar como persona y como jugador. Un abrazo Fernando, siempre un placer escucharte y recuperar este contacto. Lo primero que te quiero preguntar, ya metiéndonos un poco en el juego, es, ¿qué te modifica este lugar en el que estás en la cancha hoy? Alguna vez esto lo hemos charlado. Yo sé que vos sos un tipo con absoluta plasticidad, pero que si te dieran la posibilidad de elegir, a vos te gusta jugar de cinco, y en la medida de lo posible hasta de cinco solo. Tener un jugador por detrás de esa línea, te obliga a movimientos diferentes para poder recibir de frente, que es lo que insisto también te gusta, y tener una amplitud en la visión de campo para poder repartir el juego. Diego, ¿qué te cambia? Por ahí cambia un poco más la llegada al arco rival, por ahí al jugar de cinco, la disposición de táctica por ahí es un poquito más de los relevos, sí ser salida, que es donde siempre jugué, pero creo que es algo bueno en lo que voy, creo que desde Roma empecé a jugar ya casi de interno, con más llegada, y me siento muy cómodo en esa posición, me gusta, porque también a la vez puedo llegar al arco rival, y también tengo la función de tratar de ser la salida, porque muchas veces me tiro atrás para generar los espacios para los delanteros, o que tengan la posibilidad de los defensores de romper una línea con un pase. No sos un tipo que en general habla de lo que tiene que ver con la construcción del grupo, habitualmente vos te expresás más adentro de la cancha, pero me gustaría profundizar un poco en esta cuestión también, sobre todo además a partir de la llegada de Carlitos, de Tevez, ¿qué lugar sentís que ocupás dentro del grupo? ¿Ocupabas el mismo también antes de la llegada de Tevez? ¿Sentís que Carlos vino y en alguna medida a vos, al Catadillas, al propio Orión, los referentes, por edad o por experiencia, también los liberó un poquito? ¿Cómo analizás eso? Mira, yo siempre que decían la palabra referente o que... Yo no me... A ver, por ahí por nombre, por año, por partido, por muchísimas cosas, podés pensarlo así, pero yo soy uno más, yo tengo la mejor relación con casi todos los chicos, es más, yo a Pichi desde los 10 años de él lo conozco, tengo una relación casi de amistad de muchos años, entonces es difícil a veces el decir referente o líder, yo sí me considero por ahí que tengo una responsabilidad más grande dentro de la cancha, pero afuera trato de darle un consejo por las cosas que me tocaron vivir, pero obviamente que ellos tienen que hacer su camino con errores y con aciertos. Fernando, me pareció escuchar por allí, y si no fue así te pido disculpas, de cualquier manera no es nada tan grave, incluso abro el juego para poder escucharlo de tu propia boca, que hiciste algún comentario en las últimas horas en relación con cierto fastidio, o que a veces te pasás de mambo con la protesta, quiero saber si esto fue efectivamente así, si sentís que sos de esa clase de deportistas a los que por ahí una protesta, lejos de quitarte del juego, al revés, te involucra mucho más, o si sentís que es algo que por ahí hay que mejorar, porque al fin y al cabo todos los días uno trata de mejorar un poco, ¿no? Yo creo que son momentos del partido que por ahí mismo determinadas jugadas por ahí sí, es mi manera de ser, siempre fui así jugando al fútbol, obviamente que hay cosas que te sacan del partido por determinaciones del árbitro, cosas que son circunstancias de juego, que obviamente es mejor tenerlas al margen y tratar de concentrarse solamente en el partido. Pero bueno, son situaciones que tengo que manejar yo mismo, pero los que me conocen desde hace años saben que soy así. Fernando, yo tengo una teoría en relación a este fastidio, que se te ve lógicamente y que también debe tener que ver por supuesto con la personalidad, pero que en general los jugadores que son muy técnicos y que entienden muy bien el juego, les cuesta encontrar a muchos jugadores que entiendan tan bien el juego como es tu caso, que seguramente lo sentís de algo muy inherente a tu personalidad. Pero me gustaría saber qué cosa has vivido en relación a algún árbitro, si te ha sacado, como vos decías, en algún momento, que te ha respondido de una manera distinta, que te ha hecho algún chiste, alguna gracia, y de donde ahí por ahí te colocó nuevamente dentro del partido. Porque sé que hay un montón de esas historias de diálogos que hay con los árbitros principalmente, que algunos son buena onda y te hacen bajar un cambio. No, yo creo que son situaciones que yo siempre digo, que nunca me gustó hablar de los árbitros, nunca creo que en mi vida hablé. Obviamente que tienen aciertos y errores como cualquier ser humano, pero son cosas que quedan ahí adentro. Yo no le doy importancia una vez que termina el partido, ya está, se terminó. Obviamente que si me saca del objetivo mío de jugar al fútbol, es un error mío. Pero generalmente no lo hago y trato de seguir jugando al fútbol como lo trato de hacer. Fernando, habrá, Gago, seguramente por mucho tiempo a la selección argentina, ya hay una relación de muchísimo tiempo que te une, por supuesto. Y también a los periodistas nos gusta un poco imaginarnos o prever quién puede llegar a ser el sucesor de... Viste, ahora Mascherano, más allá de que también le quedan años de selección argentina, aparece Greene Viter y da la impresión que con buenos partidos y un poco de experiencia... ¿No escuchás nada? Hola, hola. A ver, vamos a intentar a cambiar un poquito el retorno. Encima le hice la rega, pobre. Un segundito. Sí, hacé tranquilo, Karen. Televisión en vivo. A ver. A ver, ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahí te decía que siempre se... Sí, ahora perfecto. Dale. Te decía que dentro del periodismo, principalmente, nos gusta mucho pensar quién puede ser el sucesor de... En el caso de Mascherano, tanto como vos, hombres tan destacados y con tanta trayectoria dentro de la selección argentina, se menciona a Greene Viter, que con un tiempo en el fútbol internacional, seguramente se lo pueda pensar como el reemplazante de Mascherano. El reemplazante de Fernando Gago, imaginándonos de aquí a hace unos años, ¿en quién lo ves? ¿Hay jugadores que te hacen acordar a vos? ¿Hay jugadores que los ves con características que pueden reemplazar a lo que vos has dado y das en esta selección argentina? A ver, en la selección creo que hay un nivel de jugadores muy grande que cualquiera puede tener la posibilidad de jugar de titular o estar convocado. Creo que hay una cámara muy buena hace muchos años de jugadores y con los que vienen creo que también hay un buen plantel para lo que queda de estos años de selección. Obviamente que todo está basado en resultados, lamentablemente, porque en los proyectos siempre se hacen cortos por determinados los resultados, pero creo que en líneas generales hay un buen equipo, obviamente que depende también del entrenador que esté y que es lo que necesite para ese sistema. ¿Pero a vos qué jugador te gusta? ¿Acá del fútbol argentino? Sí. ¿En mi posición o en cualquiera? No, no, en tu posición. Bueno, creo que Kranevíter está manteniendo un nivel muy bueno. Después, a ver, creo que... Bueno, tanto mi posición creo que a nivel así de juveniles, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que en la selección sub-20 ha jugado también... Hay un chico de sub-17 de acá de Boca que estuvo de sparring, que tiene muy buen proyecto para poder jugar en primera división. Me quiero quedar en la selección por un instante antes de volver a Boca. Obviamente que el dolor de perder una final de un Mundial solamente se saca ganando un Mundial, pero pienso en lo que representó para ustedes perder una segunda final y con la expectativa que había generado el equipo en la Copa América. ¿Vos sos de los que sintió eso? ¿O el dolor de la final del Mundial es inabarcable y lo de la Copa América fue otra historia? Creo que los dos, los dos. Ya de entrada, pensar en jugar en una final del Mundial creo que es un objetivo muy importante. Se va a dar mucho mérito a partir de los años a lo que se logró. Pero siempre queda la sensación de que es poco, que es poco porque no ganar significa eso. Y obviamente por la calidad de jugadores, teniendo a Leonel, que es el mejor jugador del mundo, la obligación de ganar siempre está. Obviamente que es un dolor que lo vamos a llevar siempre, los que estuvimos en esa Copa del Mundo, y tanto lo de la Copa América, porque creo que se venía haciendo una muy buena Copa América, un muy buen nivel de juego, que lamentablemente no pudimos lograrlo con un resultado. ¿Qué te dolió más a vos, hablo de Gago en particular, que River sea el que haya ganado la Copa, o que en realidad River la ganó después de ustedes no haber podido jugar los 90 minutos completos de la revancha en la bombonera, lo cual abona la fantasía del que hubiera pasado? Sí, yo siempre digo que nunca me gustó hablar de los rivales, en este caso sea River o sea quien sea. Me da más bronca por nosotros, porque creo que fue un hecho lamentable para el fútbol, para el fútbol argentino de por sí, de que pasen esas cosas. Y bueno, quedar afuera por una situación ajena, lo que es lo futbolístico, creo que da más bronca por no poder haber jugado esa cantidad de tiempo restante para poder concluir el partido. Pero bueno, ya está, ya es pasado, y ahora hay que pensar en el presente. Tengo claro que hay que estar en ese momento, que los corazones están muy acelerados, y estas cosas que a veces se repiten como de cassette, pero uno las entiende. Ahora, volviendo el tiempo atrás, ¿modificarían algo de todo lo que pasó una vez que el partido se interrumpió? ¿Sentís que desde un lugar de prolijidad, de solidaridad, vos por ahí le pondrás la palabra que te guste, ¿podían haber manejado el tema de otra manera? Mira, yo te digo que dentro de la cancha se decían tantas cosas, pasaban tantas cosas que nadie las sabe. Y quedan ahí. A nosotros en un momento nos dicen que se juega, después se vuelve a suspender, que se vuelve a jugar, que el partido se iba a terminar. Era un mensaje que no era claro. Yo siempre dije después del partido que se tendría que haber parado el partido a los cinco minutos, cada uno a su vestuario y tomar la decisión que tengan que tomar los responsables de esto. Pero estuvimos dos horas en la cancha con una incertidumbre total de todos, sin saber qué iba a pasar. La gente también creo que jugó una desesperación. Todo se volvió muy loco para lo que significa que es un partido solamente un partido de fútbol. Obviamente que es un clásico, una competición de Copa Libertadores, pero se tendría que haber solucionado mucho más rápido y los que tendrían que haber tomado la resolución de suspender o seguir el partido tendrían que haber sido el árbitro o lo de la Conmebol, pero nadie tomaba esa decisión. Y en un primer momento, Fernando, ¿creíste en lo que estaba pasando? Es que nosotros no sabíamos nada. Yo me enteré cuando llegué al vestuario realmente lo que pasó. No se sabía ahí adentro, no se sabía ni qué había pasado. Llegaron versiones de cualquier cosa se decían ahí adentro. Entonces, para nosotros también, con las revoluciones muy altas, con un partido, con un clásico, todo juega en contra, en contra para lo que pasó, pero cuando llegamos al vestuario vimos lo que había pasado fue algo increíble que nos tengan dos horas dentro de la cancha a los dos equipos. Fernando, te mandamos un beso grande, que tengan un buen campeonato y, por supuesto, tu continuidad en la selección argentina cierra desde allá, Oscar Echechurre. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te quería preguntar, Fernando, recién marcabas las virtudes de este equipo. ¿Con esas virtudes les alcanza para ser campeones? Creo que esas virtudes las tenemos que mejorar porque si nos conformamos con eso sería muy poco. Muy poco por ambición, no por resultado, porque por resultado estamos primero. Pero como ambición de equipo y como mejora, creo que tenemos que mejorar muchísimas cosas y eso lo va dando los partidos y los resultados. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, ahí estaba la palabra de Fernando Gago que tuvo la gentileza de charlar estos minutos con nosotros para marcar la actualidad del equipo del Vasco Arroba Rena y un poquito más de otros temas. Gran trabajo, Oscar. Un placer, como siempre.